Después de esta selección, voy a cantar otra canción que grabó mi papá, don Santiago Jiménez, que grabó la guerra de Corea. La guerra de Corea. Pero primero voy a hacer la de Vietnam y después la guerra de Corea. I hope you like the song and I believe you can respect that, porque son para todos los soldados all over the United States. Dije states, no steak. Ya volví de Vietnam. Si le ponen atención a las palabras, it's very, very sentimental. Ya volví de Vietnam, amigos míos. Por la voluntad de Dios vengo a decir. Que no vengo dichoso ni contento, no hay una mena que me hace mucho sufrir. Un amigo de mi barrio muy querido. Yo con la suerte que los dos fuimos a dar. Han visto un campo de batalla y de hacienda. Hoy mis hermanos los metieron a pelear. Han visto un campo de batalla y de hacienda. De mi barrio muy bien. Pero sin costa de los ramos, tres soneros. Volaban canadas y granadas por el viento. Y caminando y avanzando el chocho entero. Dile a mi madre y a mi novia que no lloren Y a mis amigos que no pierdan la esperanza Lleven en su alma este fino recuerdo Y un fiel amigo que con Dios en paz descarta Dile a mi madre y a mi novia que no lloren Y a mis amigos que no pierdan la esperanza Lleven en su alma este fino recuerdo Y un fiel amigo que con Dios en paz descarta Y un fiel amigo que con Dios en paz Y un fiel amigo que con Dios en paz